¡Muchísimas felicidades al equipo de Ship2B por haber organizado este magnífico congreso! Y bienvenidos a todos los que estáis presentes en este formato digital en el que nos vemos obligados a hacer, pero también tiene grandes ventajas. Así que yo estoy convencidísima de que va a ser una semana súper intensa de inspiración, de conocimiento, de talento y de mucha innovación. Así que juntos lo conseguiremos y generaremos grandes ideas y grandes proyectos. ¡Bienvenidos a todos! Suma Capital es una gestora independiente de fondos con sede en Barcelona, especializada en sostenibilidad, que invierte en personas, pymes y muy especialmente en infraestructuras de impacto social y medioambiental. Esta es una apuesta del equipo de Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, rentables y con impacto. Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, Suma Capital y de sus inversores para conseguir un mundo más sostenible a través de inversiones responsables, Hola, soy Meri Chey de Yoga Sin Fronteras. Estoy encantada de participar en el Impact Forum Virtual, un evento en el que vais a escuchar cosas muy interesantes y nada, queríamos enviar un saludo a toda la audiencia conectada desde España, del resto de Europa y especialmente este año también desde Latinoamérica. Y nada, como decía, vais a estar escuchando ponencias y cosas muy interesantes, pero a la vez necesitamos también conectar un poquito con nosotros mismos para luego absorber esa información. Así que hoy os queremos proponer una mini meditación simplemente para que por un momento cerréis los ojos y volváis a conectar con el interior, ¿sí? Así que es algo muy sencillo. Yo simplemente te voy a pedir que te sientes con la espalda recta, los pies bien conectados al suelo, las manos sobre las rodillas y lentamente cierra los ojos. Relaja los hombros, que no haya tensión. La barbilla está paralela al suelo y tú te imaginas que te están cogiendo de un hilo imaginario desde la coronilla, estira bien el honga, bien la espalda. Y vamos a hacer unas respiraciones conscientes, juntos y juntas. Inhala por la nariz, hinchando la barriga como un bebé. Exhala por la boca. Vamos a hacer dos más así. Inhalamos, hinchando la barriga, llenándonos de aire. Exhala por la boca. Déjalo ir. Y una última vez. Inhala por la nariz, hinchando la barriga. Expulsa el aire por la boca. Quédate ahí con los ojos cerrados. Y esta vez te voy a pedir que lleves tu mano derecha encima de la barriga y tu mano izquierda encima del corazón o del pecho. Conecta ahí, siente también tus pies conectados al suelo, tu espalda recta, los hombros relajados, barbilla paralela al suelo y coronilla hacia el cielo. Y ahora la respiración la vas a llevar, vas a iniciarla desde la barriga, desde la mano derecha, hinchando la barriga. Imagínate que es un globo tu barriga, hinchala. Y lleva ese aire bien hacia arriba, hacia la mano izquierda, hacia la mano que tienes en el pecho. Y exhala. Deshaciendo. Vamos a hacerlo dos veces más. Inhala, hincha la barriga, hincha la mano derecha. Lleva ese aire bien hacia arriba, hacia el pecho. Exhala, suaviza, deja ir. Una última vez. Juntos, juntas, inhalamos, hinchamos la barriga como un globo. Llénate de aire. Lleva el aire hacia arriba y exhala sin prisas, lentamente. Y ahora simplemente observa cómo es tu respiración natural. No la juzgues, no hagas nada. Obsérvala. Recuerda chequear y escanear tu cuerpo desde los pies hasta la coronilla. Chequea tus pies, tus tobillos, tus rodillas. Siente tus glúteos conectados a la silla o donde estés sentado o sentada. Sube esa conciencia de tu cuerpo más hacia arriba. barriga, barriga, pecho. Relaja los hombros. Relaja todos tus músculos faciales, la cara. Y una última respiración antes de abrir los ojos. Exhala. Y juntos, juntas, abrimos los ojos. Namaste. Espero que os... Número. Número. Bienvenidos. Arrancamos el último día del Impact Forum. El lunes empezamos un viaje de cinco días con cinco paradas. El lunes hablamos de emprendedores, el segundo día de corporaciones, el miércoles hablamos y estuvimos con varios inversores de impacto, ayer hablamos de alianzas y de colaboraciones y hoy, en este último día, esta última parada, hablaremos sobre propósito y conciencia. Todo esto, estos cinco días, han sido y hemos querido sobre todo inspiraros, compartir con vosotros experiencias, pero también hemos querido que conectéis. ¿Por qué? Porque es muy importante, como bien dijimos ayer, que todos los que estamos trabajando por hacer de este mundo un mundo mejor, lo hagamos de forma conjunta, porque solo así podremos dar respuesta a los grandes retos sociales y medioambientales que tenemos como sociedad. Pero es más, no solo hemos estado, todos los que habéis participado de forma activa, sino que también hemos querido ser altavoz en las redes sociales. Y hoy, que es el último día, me gustaría también destacar qué es lo que más se ha estado comentando en las redes sociales durante estos cinco días, que es todo lo que vosotros mismos habéis destacado de lo que ha sucedido estos días aquí en el Impact Forum. Empezamos por el primer tuit, uno de los tuits que se hizo el lunes sobre la mesa redonda de Carlota, Oriol y Cristina, donde destacáis sobre todo el debate que existe entre rentabilidad social o rentabilidad económica y donde ponéis sobre la mesa de que no es necesario escoger, sino todo lo contrario, que una compañía bien gestionada será rentable y cambiará el mundo. Un segundo tuit que también queremos destacar es sobre la interesante charla de Gonzalo, CEO de CaixaBank, donde explica cómo para él la sostenibilidad ha pasado de ser algo puramente cosmético a uno de los motores que está redefiniendo el capitalismo en un cambio sin retorno. También destacar de la mesa de Coen, Gortaza y Palete que no se puede gestionar lo que no se mide, hay que situar el impacto en la misión de la empresa y gestionarlo al mismo nivel que cualquier otro KPI. De la mesa de Uli y de Niklas, también se ha hablado mucho en las redes sociales y queremos destacar el tuit que se hizo donde se habla de la necesidad de demostrar que la inversión de impacto puede lograrse y ser rentable y lo debemos hacer a través de las experiencias reales y el track record. Siguiendo la línea de la necesidad de demostrar ese track record, destacar de la mesa de redonda de Goldman y BlackRock que el COVID ha puesto bajo presión los fondos de ESG y se ha visto que son resilientes y que también han atraído a inversores que ponen foco ahora en la parte social. De Antonio Calzada, también se ha hablado mucho de la entrevista que le hizo Clara Navarro, la cofundadora de Shift to Be. Y sobre todo, se destaca que para desarrollar el impacto en las empresas hace falta el apoyo interno, por supuesto, un liderazgo claro, capacidad de ejecución, pero también hacerlo de la forma colaborativa con el resto de ecosistema, porque solo juntos podremos lograr realmente el cambio. Y finalmente, destacar también de las intervenciones de Ronald Cohen, que como vosotros sabéis, para nosotros es un referente, destacar que no podemos seguir con el mismo sistema donde las empresas crean problemas, sino que es necesario un cambio de valores e incentivar a las empresas a encontrar soluciones, buscar un impacto positivo y ser más transparentes. Todos esos son las reflexiones que habéis ido compartiendo durante estos días en las redes sociales, pero también me gustaría conocer, Xavi, cuáles han sido tus aprendizajes después de estos cuatro días tan intensos de Impact Forum. Muy bien, yo la verdad es que estoy muy cansado, han sido cinco días muy intensos, hoy llega un día muy bonito, es un día de consciencia y valores y vamos a hablar a fondo de este tema, pero si me haces destacar a mí algunas cosas, Maite, yo del primer día, por ejemplo, me llevo el comentario que me hizo Lluís Pareras al final del primer día, Lluís había sido director general del Colegio de Médicos, ha montado una gestora de inversión en salud y estuvo con Oriol de Kida, con Cristina de Fiction Express y con Carlota de Olaluz y me dijo, veo a los emprendedores sociales ya maduros, esto está maduro para ser el próximo capital riesgo del siglo XXI, dice, ahora ya me lo creo. El segundo día con las corporates, con la mesa redonda estrella, con Gortázar, Payete y Cohen, me quedo con Gortázar y su voluntad de destinar los 390 billones de euros de activos de CaixaBank más los 180 de Bankia, todos ellos que representan el 50% del PIB en España, destinarlos a trabajar por el impacto y un compromiso que yo al menos lo sentí como muy auténtico para trabajar por el impacto a partir de ahora. Del miércoles con Cliff Pryor, Cliff Pryor nos habló de este paso que hay de los pioneros a la boutique y al mainstream y que ya estamos casi en el mainstream y después con Goldman y con BlackRock ya nos hablaron de billions y en algún caso trillions que se van a destinar para el impacto, con lo cual parece que va en serio, vamos a ver cómo evoluciona pero parece que va en serio. Hablamos también del blended finance y de los bonos de impacto social y los outcome funds que es que el sector privado esto no va del sector privado esto va del sector privado la filantropía el Estado las administraciones el sector público que también tiene que jugar en este movimiento del impacto y hablamos mucho también de impact washing o real impact estamos en todo este movimiento de billions y trillions será washing o será real y ahí el jueves incidimos mucho tanto con Jeff Mulgan como con Indy Johar de que estos billions y trillions se tenían que invertir con mucha inteligencia con knowledge con data con conocimiento de los problemas profundos y hablamos de Venture Philanthropy también de esta nueva filantropía que sabe invertir con inteligencia y acabamos con Jenice y con una fotografía del futuro muy bonita en donde él era optimista y por tanto nos fuimos a dormir bastante contentos y hoy nos espera toda esta agenda sobre consciencia y valores tenemos speakers muy top vamos a tener a Charles Eisenstein que nos hablará sobre este mundo que nos llega en donde la unidad primará sobre la separación tendremos a gente muy referente como David Vegara o como Antonio Brufau de grandes corporaciones que están intentando hacer un cambio para ser empresas muy auténticas comprometidas con el impacto también estaremos con Ferran Rodés es un referente en el ámbito de la comunicación y yo me acuerdo no sé si te acuerdas tú Xavi que estuvo con nosotros también hace tres años en un Impact Forum y lo que dijo es que las marcas en un futuro las que quieran realmente competir tendrán que ser marcas auténticas y marcas realmente con propósito eso que en ese día parecía una afirmación muy fuerte ahora mismo yo creo que se ha demostrado que ha evolucionado tanto el impacto que realmente en el siglo XXI si no eres una empresa y una marca con propósito difícilmente podrás ser competitiva también tendremos una mesa redonda muy interesante con Josep Santacreu Jean Melet Rubén Llob Francisco Ralva moderada por Irene Tarradellas donde hablaremos de liderazgo con valores y de cómo podemos transformar nuestras organizaciones para que realmente abracen el propósito y basen toda su estrategia en generar más valor social Xavi creo que tú también vas a moderar una mesa sí moderar una mesa muy bonita hoy exploramos ya sabéis que en Ship2B nos gusta romper fronteras y hoy exploramos la conexión entre el mundo interior la espiritualidad el autoconocimiento y el mundo del impacto qué conexiones hay entre estos mundos y verdaderamente si lo interior está conectado también con lo exterior creo que será una mesa muy bonita y después de esta mesa haremos las conclusiones con Antonio Brufau y después no os perdáis el evento estrella del día de hoy que es la entrega de los premios al Impact Champion a la persona que ha trabajado más por el impacto y a la startup de impacto mejor del año y que será un momento estelar del día y que esperamos que os guste a todos y con lo que remataremos el Impact Forum de toda la semana sin más empezamos estamos listos empezamos con el día empezaremos con una entrevista a David Vegara y a partir de aquí seguiremos con todo con todo el resto adelante